Seguimos aquí con Rafael Benito dentro de la campaña Educar sin Miedo porque estamos, bueno, hablando sobre cuestiones de educación. Y la verdad que ahora me gustaría comentarte algo. En más de una ocasión he escuchado adultos decir, ¿no? Bueno, pues, a ver, una torta a tiempo viene muy bien, a mí me pegaron de pequeño tampoco he salido tan mal, ¿no? Quiere decir que, por un lado, están los que defienden una educación, una crianza respetuosa, ¿no? Que a veces se puede arrimar o aproximar a una educación permisiva, que no sería tampoco lo adecuado. Y por otro lado están los que se acercan a una educación autoritaria donde no tienen ningún problema en utilizar la fuerza física, lo que es el maltrato psicológico en muchos casos, para tener el control del niño. Y en medio, ¿no? Estamos algunos que queremos esforzarnos por mantenernos en una educación asertiva, que tampoco es fácil, y a veces vamos para un lado, otra vez contra el otro, esforzándonos en encontrar el término medio, ¿no? Esa educación asertiva, respetuosa, empática. ¿Qué hacemos cuando un adulto justifica una conducta agresiva hacia un niño, que podríamos considerar también maltrato, ¿no? Hombre, yo creo que es importante que ese adulto se plantee cuáles son los motivos de su comportamiento, por qué razón ha llegado a ver como normal, o a parecerle normal. Y probablemente lo que descubriremos es que él ha vivido ese tipo de experiencias, y si él ha sufrido ese tipo de experiencias. Es muy frecuente que nuestro cerebro decida la normalidad a partir de nuestra propia experiencia. Es decir, lo que me ha pasado a mí, o lo que me pasa a mí, o lo que hago yo, es lo normal, cuando en realidad muchas veces se sale de lo que la normalidad es o de lo que es normal. Entonces, yo creo que muchos padres que minimizan o trivializan el daño que se puede hacer a los hijos a través del abuso verbal o a través de los castigos es porque probablemente su propia experiencia, los recuerdos que su cerebro y su sistema nervioso han ido almacenando en la memoria implícita, pues está repleta de ese tipo de interacciones y de ese tipo de sensaciones. Y es probable que hayan crecido haciendo un esfuerzo por minimizar, por tolerar o por quitar importancia a lo que les ocurrió. A lo mejor porque sería demasiado doloroso reconocerlo. Es decir, a lo mejor porque si tuvieran que volver atrás y pensar en sus propios padres o sus propias madres como padres o madres que no les trataron bien, como padres o madres que no tuvieron la competencia necesaria para proporcionarle unos buenos cuidados, empezarían a sentirse mal consigo mismos. Sí, hay adultos que justifican a sus padres diciendo, bueno, eran otros tiempos, éramos muchos hermanos, la educación no era una prioridad, sino el comer y sobrevivir. Pues justificamos, ¿no? Sí, curiosamente a veces esa justificación consiste en echarse la culpa. Es decir, hay muchos padres padres y madres que han sufrido circunstancias de maltrato o de abandono se culpan de haberlo sufrido. Es decir, de alguna forma salvan a sus padres de lo que ocurrió. Yo era un trasto, yo es que era muy travieso, mis padres trabajaban mucho y no tenían tiempo para estar con nosotros. Es decir, muchos de ellos lo que hacen es normalizar una situación que en sí era anormal. Entonces, tampoco es extraño que cuando examinan o reflexionan sobre sus propias experiencias con sus hijos o su propia relación con sus hijos, pues puedan llegar a la conclusión de que en realidad no están haciendo nada anormal, no están haciendo nada dañino. Sería interesante separar, ¿no? Cuando yo era niño había unas circunstancias distintas a las que tengo ahora, ¿no? Aquello quedó atrás, pero yo ahora hago una reflexión de cómo considero que tengo que educar a mis hijos de forma diferente, ¿no? Por lo que ahora sé, por lo que ahora he aprendido y por lo que ahora vivo, ¿no? Claro, también me parece importante entender a los padres de esos padres. Es decir, el concepto, la idea de competencia parental me parece mucho más interesante que la del padre maltratador o la madre maltratadora. Porque del mismo modo que podemos ver que un niño se comporta de una manera agresiva o de una manera excesivamente ansiosa o agitada porque no tiene la capacidad para regular sus propias emociones. También tenemos que intentar entender que un padre o una madre se comporten como lo hacen porque no disponen de las capacidades suficientes o no disponen en determinadas áreas de la capacidad de autorregulación suficiente como para proporcionar otro tipo de maltrato. Entonces, muchas veces, yo que he visto muchos adultos y adultos que han sufrido experiencias de maltrato en la infancia, les resulta muy consolador y consiguen aceptar la idea de que sus padres no tuvieron la competencia necesaria para cuidarlos o para cuidarlos suficientemente bien o tenían limitaciones que les impedían cuidarlos bien. No, tu padre te maltrató, tu padre era un maltratador, tu madre era una maltratadora, tu padre era un abusador o era... No, la idea es tu padre y tu madre por distintas razones, que podían ser desde socioeconómicas, educativas, culturales, personales, no tenían, no disponían de los recursos o de las competencias suficientes. Y querer no es lo mismo que saber cuidar. Eso es, eso es. Te querían mucho y es cierto que en muchos sentidos hacían cosas buenas por ti, pero en otras áreas que eran importantes no tenían la capacidad o no tenían las habilidades necesarias, ¿no? Y bueno, en general, también podemos decir que nadie es perfecto, ¿no? Cuando hablamos de apegos y hablamos de apego seguro o apego inseguro, no tenemos que pensar que la población se divide en personas que han tenido una relación de apego seguro y personas que han tenido una relación de apego inseguro. A lo que debemos aspirar es ha de tener una relación de apego suficientemente segura, suficientemente segura o no demasiado insegura. Porque en realidad todos tenemos en nuestro interior aspectos de inseguridad en nuestras relaciones de apego. Pero si tenemos por lo menos un fondo de seguridad o una base segura, pues podemos llevar a cabo una vida suficientemente gratificante y feliz y unas relaciones suficientemente felices. Gracias, Rafael. Ha quedado muy claro. Gracias.